Bienvenido Miedoso, espero que te hayas encontrado bien, porque ahora con estos juegos ya no tanto. Hoy te traigo una joyita de top, te traigo los 7 juegos más terroríficos del mundo, juegos que algunos streamers han jugado y que no han podido soportar. Top 1, este puesto tenemos a The Addisland 2. Vamos a empezar del juego más tranquilo al más perturbador y terrorífico, según mi criterio. The Addisland es un juego bastante conocido por grandes gamers y streamers. Trata de un virus mortal que se extiende por los ángeles y convierte a sus ciudadanos en zombies. Juego desarrollado por Dambuster Studios. Este juego tiene buenos gráficos y también mucho gore, pero está en este puesto ya que contiene un estilo algo cómico podría decirse. En el top 2 nos encontramos a Scorn, un videojuego de terror en primera persona, desarrollado por Ex Software, el juego está inspirado en las obras de H.R. Giger y otro nombre medio complicado. El jugador controla a un humanoide sin piel, perdido en un mundo de pesadilla lleno de extrañas criaturas y macabros tapices, que se asemeja a una estructura tecno-orgánica viviente compuesta de acero, carne y hueso. El jugador explorará diferentes regiones interconectadas de forma no lineal, buscando respuestas que expliquen más sobre el mundo del juego. Este juego fue lanzado el 14 de octubre de 2022. En el número 3 tenemos a Amnesia de Dark Descent, es un videojuego de terror y supervivencia en primera persona, con un toque de ciencia ficción y aventura. Desarrollado por Frictional Games, el jugador no tiene acceso a armas, y debe utilizar su ingenio para evitar las truculentas criaturas que habitan el castillo de Brenenburgo bien esconderse de ellos. El juego además mantiene la interacción física con objetos utilizada en penumbra, permitiendo puzles físicos avanzados como apertura de puertas y arreglos de maquinaria. Alternate Watch, este es un gran videojuego de terror, en el que nosotros tenemos que ver cámaras y remover diferentes anomalías, tiene buenos gráficos lo cual lo hace más esperuznante, este juego se lanzó en mayo de 2022 en un estado semi inacabado, pero debido a un interés repentino, el juego se actualizó, abril de 2023, para agregar cierto contenido y pulir que faltaba en el lanzamiento original. Un catálogo de Mandela, lo cual esto hace que sea más turbio. Silent Hill PT, desarrollado por Kojima Productions, este es un juego en primera persona de terror obviamente, pero no es un juego por completo, es solo un demo. PT, las iniciales de la nada misteriosa terminología playable de hacer, es decir, de hacer jugable, llegó a PlayStation Network el 12 de agosto de 2014. Nos lleva a explorar una casa misteriosa. La casa no es demasiado grande. Un pasillo en L, un par de puertas. Una eternamente cerrada, aparentemente la de salida a la calle, otra lleva a un mugriento baño. Al final del pasillo, una pequeña escalera desciende a otra puerta, que lleva al principio del pasillo, en un eterno lobe. Tontes Creame es un próximo juego independiente de terror y supervivencia. El juego se hizo popular cuando se lanzó para acceso anticipado el 27 de octubre de 2023. No grites es una breve experiencia de terror programada en Unreal Engine 5, inspirada en grabaciones halladas en cámaras de vídeo de los 90 y creada por dos desarrolladores independientes. El reto es sencillo. Explora el misterioso bosque Pinedieu durante 18 minutos sin gritar. ¿Y tú lo jugarías sin gritar? Madison es un videojuego de terror en primera persona desarrollado y distribuido por la empresa argentina Brodious Games. Fue lanzado el 8 de julio de 2022. Este es uno de los mejores juegos, está muy bien puntuado, terror es una palabra y este juego el significado. Por eso está en este puesto.